Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento amoblado en la comuna de Santiago Centro, frente a Plaza Italia. Es muy amplio, tiene tres habitaciones, habitación de servicio, tiene doble terraza, es orientación nor-oriente, es el living comedor con piso de parquet, la cocina que está remodelada, tiene refrigerador, encimera, horno, por aquí está la habitación de servicio, junto con el baño, el sector de las habitaciones, una de las habitaciones por acá, todas tienen cortinas roller instaladas, una gran cantidad de clóset, otro de los baños por acá, con tina, la segunda habitación con cama de dos plazas, tiene salida a la segunda terraza, y la habitación principal, esa tiene termopanel, también cortinas roller instaladas, tiene aire acondicionado, y el baño principal, con lavadora, y tiene jacuzzi, y el baño principal,